Buenos días, un día más, geólogos, geólogas, comedores de piedras y otros afines a las ciencias de la tierra. Yo soy Manuel y estamos aquí, pues un día más, en un pequeño montaje. Ya veis una maqueta nueva, como no, sobre un dinosaurio, como no podía ser de otra manera aquí en ECOVIDIA. Y es que esta semana pasada hemos tenido una pequeña charla en torno a la divulgación de las ciencias de la tierra, que la Facultad de Ciencias y Tecnología de la mano de Geolán, y nos han obsequiado con este esqueleto, vamos a decir, con este pequeño montaje en madera, que ya veis que obviamente es de la figura de un tiranosaurio Rex. Eso sí, lo vamos a hacer por partes como hemos hecho en otros montajes, ya que, si os fijáis en la parte posterior de la caja, nos habla de unas 249 piezas, un nivel de dificultad alto y además que tardaremos como unas 8 horas. Así que vamos a ir haciendo un poco, como hicimos con lo de la parte del huevo dinosaurio, nunca mejor dicho, en diferentes vídeos, en diferentes partes. Eso sí, empezamos con este, y es que vamos a ir abriendo poquito a poco, a ver qué vamos encontrando a lo largo de la caja. El fabricante, pues si no lo habéis visto, es UGIRS, que por lo que nos han comentado los compañeros de Geolán, Saray e Ibai, parece que hacen cositas bastante bien, bastante divertidas. Y este, pues bueno, es una de esas figuras maquetas que parece ser de las complicadas, de lo que nos gusta aquí, en nuestra empresa, y vamos a ir viendo a ver qué vamos encontrando por aquí, abriendo de forma más o menos torpe, como siempre. A ver, vale, perfecto. De primera, caja que contiene cajas. Ya sabéis que, como nos pasaba con lo del Lego, lo de las cajas que contiene cajas. Uy, madre mía. A ver, caja principal vacío, lo soleamos, lo dejamos por aquí, y ya veis, una caja de piezas de madera. Por lo que pone, por lo que estamos viendo por la parte posterior, parece que todo se puede ensamblar sin que sea necesario pegamento, ni ningún otro tipo de adhesivo, y es que parece ser que estas piezas, pues se irán encajando una a una, un poquito, como fuimos haciendo con otras maquetas, como os enseñé, con algunas de las maquetas de los dinosaurios, que tenemos por aquí, por la empresa, y vamos a ir sacando a poquitos, porque ya veis, esto huele a madera, o cume. Ya veis que estas son las diferentes piezas, no sé cuántas tablas van a ser en este caso. Una, dos, por aquí se empieza a ver algunas cosas del cráneo, y demás de Rex. Dos, tres, por aquí, importante, fundamental siempre, un libro de instrucciones, por si acaso, en este caso creo que solo va a venir en... Ah, no, mira, francés, alemán, estamos con cosas de Alemania, heavy metal últimamente, español, italiano, japonés, chino, portugués, polaco y coreano, ¿vale? O sea, tenemos por aquí, el diferente libro de instrucciones, guau, que son de estas instrucciones, como podéis ver ya aquí, como nos pasa con lo del levo, que va a ser súper divertido de montar. Es decir, que nos vamos a partir la cabeza, que vais a flipar. Que también está bien, pero bueno, vamos a ir viendo a poquitos. dejamos el libro de instrucciones, vamos a seguir sacando los materiales, otra pequeña tabla, algo se me ha caído, vale, sin más, o sea, tenemos en total, cuatro partes con piezas, cuatro tableros, uno más pequeño, y otros con las piezas más grandes, y, viene por aquí, una bolsita, de UGES también, Mechanical Models, y a ver que tenemos dentro de esta bolsita, bueno, a ver que es esto, curioso, una lija, bien, importante, porque es madera, y por si acaso, esto no sé qué es, no os voy a engañar, huele a que puede ser como una especie de, de adhesivo de pegamento, y, esto, que también me deja flipo, o sea, te diría que es como uno de los chicles Boomer, ¿verdad, Val? pero de metal, o sea, bueno, pues cosas, ¿ves? ya veis que cada modelo, depende del fabricante, tiene, sus propias piezas, sus propias formas de engañar, vamos a mirar, por si acaso las instrucciones, aunque luego ya os digo, iremos cortando, pero vamos a mirar, al menos, qué son estas piezas, a ver, eh, instrumento auxiliar para montar, vale, instrumentos auxiliares, parece ser, que son los que vienen, en esta pieza de aquí, a ver, qué nos pone aquí, en la primera, que puede ser esto, ta ta ta, wax, o sea, es una parte de cera, a ver, ta ta ta, quitar las regabas, la lija, para quitar las regabas, claro, obviamente, y, engrasar la pieza con una vela común, ah, o sea, es un cacho de cera, para engrasar algunas piezas, para dar movimiento, flipa, o sea, primera parte de instrucciones, página 3, nos pone, en una parte específica, haciendo referencia, si yo no me equivoco, a estos segmentos de aquí, que los detalles especificados, vienen con duplicados de repuesto, es decir, que por si acaso, tenemos algunos duplicados, por si acaso, se rompen cosas, o no va a ser que la liemos, y parece ser, que hay una pieza específica, que es una pieza, H, que viene de unos tableros grandes, que es, para ayudar, a quitar, las propias piezas, no es una pieza de construcción, sino un instrumento auxiliar, para montar, o para medir distancias, vale, vamos a buscar esta pieza, H, que está en el tablero 1, se supone, el tablero 1, ahora, bueno, vale, sí, tenemos numerados, veis aquí, tablero 1, 2, y tablero número 3, esto sigue grabándolo, ¿vale? sin cariño, vale, entonces, nos vamos al tablero 1, y aquí tenemos, la pieza, ya veis, aquí está la pieza H, esta pieza H, es la primera, que nos indica sacar, para, comenzar, o para ayudarnos, de alguna manera, con el montaje, voy a dejar esto, por un lado, abajo, tampoco quiero grabar, mucho más del montaje, porque, opi, a ver, si esto se puede sacar fácil, no fácil, vale, veo que es, como otras, piezas que hemos ido haciendo, como hicimos en su momento, un poquito, claro, eso no lo grabamos, pero con mis sobrinas, hice algunos de los dinosaurios, que tenemos en la oficina, que también, no son de madera del todo, pero son como de cartón, y los estuvimos haciendo, y bueno, aquí está la pieza H, que es la que nos indica, que nos va a ayudar, un poquito, a ir sacando, las diferentes piezas, vamos a la página 4, para separar algunas partes, resulta más fácil, utilizando la ayuda del elemento H, es decir, que H va a ser fundamental, en nuestra vida, póngalo en H, póngalo en H, de entrar, el que, de póngalo en H, no tengo ni idea, de, como se llama, de los Simpson, cuando está, se vende un coche, creo que es ruso, y le dice el vendedor de coches, póngalo en H, vale, bueno, un primer montaje, nos indica, es cogiendo las piezas, 1, 2, y 3, para que veamos, igual empezamos, a montar un poquito, solamente para ver, cómo vamos montando, a ver cuáles son las piezas, 1, y 3, deberían de estar, 1, 1 y 3, estoy viendo, 1 y 3, estoy viendo, el que no estoy viendo, es el 2, aquí está el 2, wow, piezas, pequeñitas, a más no poder, vale, vamos a sacar el 1, vamos a hacer ayuda de H, nunca mejor dicho, a ver si H ayuda o, sí, vale, es una pieza servicial, vamos a decir, sí, es una pieza servicial, que claro, o sea, da servicio, o sea, por favor, o sea, que poco conocimiento, del lenguaje castellano, sacamos 2, vale, y sacamos, nos indica la pieza número, 3, que 3, nos marca que hay, 4 piezas de 3, pero, a ver cuál hay que sacar, que será divertida, vale, por lo que veo da igual, por lo que veo, todas son iguales, vale, sacamos una pieza, con el número 3, esto está, en el tablero número 1, vale, Orgo Banguia nos indica, tenemos, dos piezas, 1 y 3, y tenemos, la pieza número 2, que ya veis que tiene una parte, más alargada, que la otra, y nos indica, que la pieza número 1, va en la parte alargada, la introducimos, y la pieza número 3, en la parte más corta, y, introducimos, sendas piezas, pone una parte, de las instrucciones, que, hay que llegar hasta hacer topes, aunque hay que tener cuidado, porque, obviamente, son piezas de, madera, y hay que tener un poquito de, de tacto, y de precaución, porque si no, ya se es que no podemos calar, aunque, ponía que hay, también, sustitutos, así que, ni tan más, vale, ponemos, entonces, 3, y ahora nos indica, que se haremos la pieza, número, 4, vamos a ver, si he metido 3 al final, está, metido del, top, vale, y, os tiene que dar, de esta manera, vamos a ver, si encontramos la pieza, número, 4, 2, está algo por aquí, 9, 12, 53, 7, 14, 4, nos justo, en esta zona, aquí, sacamos con la pieza, H, 4, verdad, me dice 4, así que sacamos 4, empieza, vale, y nos indica, que 4, la tenemos que poner, justo, si el lado largo, lo tenemos, en este, en este sentido, con esta parte de H, hacia arriba, que, el 4, lo tenemos que poner, con esta, sacada justo en medio, es decir, a, C, no me extraña, que vayamos a tardar, 8 horas con esto, porque la verdad, que poca me parece, si os lo digo ahora, ya empiezas con sinceridad, porque piezas pequeñitas, va a estar divertido, va a ser como lo del tema, lo del lego, vale, de forma, que ya tenemos, una primera pieza, montada, en este sentido, de hecho, ahora os enseño, veréis, que las propias instrucciones, nos pone, como, tenemos que ponernos, si está bien orientado, o mal orientado, en nuestro caso, parece, que lo hemos orientado, de la forma, correcta, con, el lado, largo, sacando unos extremos, y la parte, vamos a decir, esta por aquí, y además, tiene que quedar, como veis, perfectamente, plano, es decir, no tiene que quedar, ningún, resalte, en esta zona, nos indica por aquí también, vale, vamos ahora, con la parte, siguiente, porque parece ser, que vamos a, hacer un montaje, con, dejamos esta pieza, un poquito de lado, tenemos que centrarnos, en 5, y en 6, 5, sacamos pieza H, 5, es este, material que tenemos aquí, y 6, este otro, vamos a ir sacando, apuntitos, ¡Uepa! ¡Ay, voy a ir sacando otra pieza, sin querer! ¡Enorme pieza! Sí, hay que tener cuidado, luego las piezas, nos perdemos los números, vale, sacamos, bueno, esto es algo que seguro, puede pasar a todos y todas, de esto que estéis sacando una pieza, y, sacáis otra, vale, y entonces, 6, vale, nos pasa lo mismo, hay una parte larga, y una parte más corta, en la parte larga, tenéis que introducir, este aquí, pero con el movimiento, así como estáis viendo, es decir, con las colegas, vamos a decir, hacia, mirando hacia la izquierda, lo introducimos, hasta, hasta donde podamos, básicamente, porque aquí me indican ya hasta el final, pero no sé si hasta el final, no, no hace tope, así que tan, tan, tan final, tampoco vamos a hacer, entiendo yo que lo hemos encajado, de forma, correcta, vale, sí, por lo que estoy viendo, sí, aunque tendría que llegar un poquito más, pero un poquito de cosa, porque estas cosas, ya sabéis que, se pueden romper, con, facilidad, se lo voy a dejar por aquí, y luego nos indica, sacar las piezas, 7, 7, y 9, vamos a ver dónde está, hay dos 7's, los tenéis por aquí, sacamos, un 7, otro, 7, ya veis que ya nos tocó la pieza 8, porque está haciendo fuerza de otra manera, y la 9, tenemos aquí, 9 no, verdad, vale, y aquí la 9, vale, primero, ah, y la pieza número 8, esta de aquí, vale, ahora de un momento dejamos la otra pieza, y nos vamos a centrar, en estas nuevas que acabamos de sacar, pieza número 8, esta que veis, con una especie de novenas galaxias, hay un lado, largo, que introduce una pieza larga, que es la número, que es la número 9, que hemos sacado, que es como esta especie de Pac-Man, que tenéis que introducir, por aquí, más a poquitos, eso, eso, eso es, no, no se quiere meter, a ver, ya sé si no que tenemos la lija, así lija, así, vale, y luego número 7, tenéis que meter, por los otros dos lados, esto es fácil y sencillo, introducís, totalmente, si va a haber partes, que hay que lijar, si o si, me estoy dando cuenta ahora, que está hecho un poquito a propós, lo de la lija, porque esto tiene que llegar, hasta el final, y, a no ser que hagáis, una fuerza inconmensurable, puede ser complicado, que llegue, por lo que estoy descubriendo, bueno, si no, a poquitos, seguimos haciendo, y ya está, vale, a ver, estas piezas, vale, listo, ya veis, debe quedar un poquito mejor, pero bueno, ahora ensamblaré bien, estas partes de aquí, así lo sacaré con la lija, y nos vamos al siguiente movimiento, que nos piden ya, unas cuantas cositas, ya veis que tenemos ahora mismo, tres piezas diferentes, que iremos viendo como, van encajando, igualmente yo, veis, os aconsejo lo del tema, de lo de la lija, porque si no, se puede hacer un poquito, complicada esta parte, vale, vale, tenemos ya, tres piezas, y ahora nos indica, con el tablero, número dos, que sigamos haciendo, otras partes de montaje, pero, yo a lo que os voy a emplazar, es, como llevamos un rato, y ya estáis viendo, que son, pequeñas piezas, las que estamos montando, yo os emplazo, al siguiente vídeo, que vamos a hacer, porque voy a ir haciendo aparte, porque os digo, ocho horas de montaje, tomarlo con precaución, usar la lija, usar la acera, para que las cosas, encajen mejor, que lo voy a hacer ahora yo, con estas piezas, que hemos ido montando, y, os iré emplazando a otros vídeos, porque, son, ocho horas de montaje, por lo tanto, no lo vamos a hacer todo, en, vídeo, así que, como no, os recuerdo, un montaje, en este caso, de los fabricantes, UGIRS, Mechanical Models, en este caso, el modelo de Tireno Solo Rex, si lo queréis ir haciendo con nosotros, lo venimos subiendo en diferentes vídeos, iremos haciendo igual, cada diez páginas, o cada quinta páginas de instrucciones, iremos haciendo un diferente apartado, porque si no, en ocho horas, va a ser complicado para todas y todas, pero bueno, espero que os haya gustado, este nuevo montaje inicial, en este caso, iremos haciendo asaltos, para que vayáis viendo, cómo va evolucionando la cosa, y como siempre, dadle las gracias a todos y a todas, por ver este vídeo, y, nos vemos, en próximos montajes del COVID-A, o en próximos vídeos, de otro tipo de cosas, como ya sabéis, que solemos hacer, de todo, hasta aquí Manol, y, nos vemos en el siguiente vídeo, adiós. ¡Gracias!